Vámonos a la Colonia Naciones Unidas. Ahí se está formando lo que podría ser un socavón. Los vecinos ya advirtieron a las autoridades. Un nuevo hundimiento se presentó en Puebla, ahora en la calle Shaltonac de la Colonia Naciones Unidas, dentro de la capital. La oquedad comenzó con un pequeño hoyo donde brotaba agua. Los vecinos advirtieron a las autoridades, pero estas no les hicieron caso. Aquí se empezó a hacer un hoyo. Empezó a botar toda el agua. Y ya no sé, la señora de acá se hundió. De acá juntos se hundió y le ayudé a sacar las covetadas de agua. Poco a poco se fue haciendo más grande, hasta este miércoles que se tuvo que supervisar para evitar una tragedia. Una semana con esto, con lo del hoyo. Y acá también, acá adelante se está sumiendo, porque igual ahí se hace un hoyo. Ya lo taparon y se volvió a sumir. De acuerdo con la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado, el drenaje colapsó por su antigüedad y esto provocó que se fueran generando hundimientos. Este día se continúa con los trabajos de reparación en espera de que no vuelva a suceder.